¡Ay, la, 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 la! Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que desco, ¿no? Ya sabes Es fingido Es comedia Es una escena para ti Mira, yo no quiero herir este corazón Pero todos mis envidios y demás Son mentiras Son por miedo Son una farsa Un engaño Solo eso Todo lo que siento es hielo En cada melmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más mi intento Lo único que siento es hielo Y nada más Nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado Hasta siempre Es que no podía más Tenías que saber, mi amor Que todo lo que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada pelo En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más Lo único que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo Aunque te soy completamente fiel Hielo Ya no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Cada beso que me das Es fingido Es comedia Hielo Es que no podía más Y feliz Es que sabrón Oh, 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 oh Oh, oh, oh No quiero herirte corazón No quiero herirte Quiero decirte la verdad Contigo estoy muy triste No quiero herirte corazón No quiero herirte Ay, no, 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 no quiero herirte No, no quiero herirte No, 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 no No quiero irte corazón, no quiero irte No quiero que te sientas mal, pero yo contigo no puedo estar No quiero irte corazón, no quiero irte Tantas noches llorando por ti, sintiéndome feliz Ya no me siento así, no me muero por ti